Perci Moscol, el chofer ebrio que provocó la muerte de dos personas en la vía expresa el pasado 24 de septiembre, podría quedar libre en solo un año, gracias al beneficio de la confesión sincera. El llanto de Doña Teolinda es de impotencia, al saber que la justicia podría dejar libre en un año a Perci Moscol, el conductor que provocó la muerte de dos personas en la vía expresa y que desfiguró el rostro de su hija el pasado 24 de septiembre. La consecuencia que ha ido superando, ha tenido que verse en el espejo, no se ve bien, no se siente bien. Lo único que yo pido por mediante de ustedes, por mediante del señor que ha agraviado a mi hija, que se ponga la mano al pecho y que al menos una cirugía pronta. Según el abogado de Moscol, este beneficio penitenciario podría obtenerlo tras acogerse a la confesión sincera, es decir, estaría libre en tres años. Se están actuando todas las pruebas ordenadas por el juzgado, así como también el día 14 va a haber un video que se va a visualizar también, y de acuerdo a esas otras pruebas más que crea conveniente el juzgado a solicito del Ministerio Público o de la defensa, ya se tendrá una sentencia. Miro Toledo aseguró que su patrocinado asumirá con responsabilidad los gastos que el accidente dejó en los deudos y heridos. Por supuesto que sí, él ha ofrecido eso, tan es así desde el primer momento que ocurrieron los hechos en los diferentes medios de comunicación. El que habla ha ofrecido porque así me lo autorizó él, conforme a su mamá. Sin embargo, este ofrecimiento jamás llegó, asegura Elizabeth Rosales, víctima del accidente, quien resultó con cortes en la cara. Pero ahorita lo que yo estoy más preocupada es ver mi rostro, porque yo tengo la carrera de ser técnica perfeccional, de ser farmacéutica, yo atiendo al público, y la verdad para mí va a ser una vergüenza atender así. Que pague lo que ha hecho con mi hija. Yo quiero que se acerque a su familia, que se acerque a su abogado. Yo no tengo represaria contra nadie, yo quiero arreglar, quiero arreglar de una vez la salud de mi hija. Bien, y a las 6.36 nosotros vamos a continuar con información de este mismo tema para tener muchos más detalles. Hola Marían, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un caso delicado, pero aprovecho también de decirte feliz cumpleaños, Marían. Jessica, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos encontramos en la casa de Elizabeth Rosales, en Independencia. Desde el 24 de septiembre, el día que ella estuvo en el accidente, en la vía expresa, su vida ya no es la misma. Ella se encuentra, como ustedes pueden observar en este momento, postrada en una cama, porque ella resultó con múltiples fracturas. Ella no solamente ha tenido daños físicos, sino también daños emocionales. Ella está de un, digamos, de un humor muy bajo, con mucha pena, realmente entendible. Después de que su vida se ha visto frustrada también en su trabajo. Elizabeth, tú ya no puedes ni siquiera trabajar, extrañas un poco tu vida de antes, me imagino. Claro, que me extraño la vida de antes. Ya no soy igual. No tengo el mismo valor de antes. Sinceramente estoy diferente. ¿Tú de alguna forma le guardas algún rencor a este señor Percy Moscol? Claro. Me siento rabia porque me ha desgraciado la vida. También que vive mi carrera y me ha troncado. Para mí es algo indignante que él pida su libertad y sin embargo hasta ahorita no recibo ni un apoyo. Tu familia sola se está haciendo cargo de todos tus gastos, además. Sí, solamente mi familia son los únicos que me ayudan. Y la verdad, yo veo la noticia que el abogado de él dice que va a ayudar. ¿Y a cuánto tiempo ha pasado? Y hasta ahorita nada. Bien, también estamos con la mamá de Elizabeth, la señora Valverde. Ella está de todas maneras muy molesta con esta noticia. Lo que ha escuchado, el pedido del señor Moscol de salir en libertad. Señora, ¿usted qué piensa? Así es, señorita. Aprovechando este medio, el doctor Miro dice que el señor Percy Moscol le ha dado el apoyo de que nos trate de ayudar en lo que es en la salud y ver todos los daños que él ha ocasionado. Que no sean palabras, que trate de cumplir, porque la verdad es que las cosas en este momento yo quiero que él como padre, como persona que también tiene hijos que quieren que uno se forja para educar, no me deje de lado porque ahorita mi hija se encuentra bien deprimida. Le comprendo, es bien agresiva. ¿Por qué? Porque no acepta su realidad de estar una persona sana, profesional y ahorita estar marcada. Ahora ella sumir. Sí, Jessica, te escucho. Sí, Marían, disculpe que interrumpa la señora, pero los televidentes seguramente se preguntarán cuál es la clase de ayuda específica que necesita la víctima de Percy Moscol. Necesita ser sometida a operaciones, rehabilitación, terapia psicológica. ¿Qué necesita puntualmente? Porque capaz algún televidente también puede colaborar. Así es, señora, por favor. Sí, señorita, mi pedido... ¿Cómo está, qué tal, señora? Buenos días, señorita. Mi pedido hacia la comunidad, hacia los profesionales. Con más urgencia es una ayuda, cirugía de su carita y psicológico, porque urgente lo necesita, señorita. Yo no tengo ya dinero para poderlo llevar a especialistas porque se encuentra bien deprimida y tengo temor de cualquier reacción de ella. Esa es mi necesidad urgente, señorita, una cirugía y una ayuda psicológica. ¿A qué teléfono se pueden comunicar, señora, para ofrecerle la ayuda? Mi teléfono es el 534-6252, señorita. Bien, Marían, muchísimas gracias por la información. Esperemos realmente que la persona responsable de este terrible accidente se ocupe con toda la atención médica que necesita.